16 de febrero, Día de la Resistencia Nicaragüense. Catalogado en los libros de historia como el acto más cobarde, está el asesinato de nuestro líder Enrique Bermúdez Varela Comandante 3, 80. Este acto sin límites de cobardía, repudiado, odiado por el pueblo nicaragüense y el mundo, quedará marcado para siempre en el corazón de este mismo pueblo que tan solo busca su democracia. Es el asesinato de un verdadero militar que al no ser vencido ni doblegado en el campo de batalla, fue asesinado en tiempos de paz, ya desarmado y que equivocadamente o no, voluntariamente dio una oportunidad para la paz a los verdugos que lo asesinaron. Motivos de este asesinato El hombre era presidenciable y luchador anticomunista. Enrique Bermúdez Varela era uno de los pocos líderes en la vida civil y militar que nacieron para triunfar en medio de su entrega sin límites por la causa democrática y de ello somos nosotros los contras los que le damos nuestro primer voto, aún después de su desaparición física. Como un diamante en bruto que fue forjado en el crisol de la democracia, así 3, 80 había llegado a su tierra nicaragüense para continuar la lucha en la vida civil en tiempos de supuesta paz, amor y reconciliación. Hoy 3, 80 quedó en la historia como un nicaragüense que dio su vida en aras de la libertad y la democracia de Nicaragua. Un héroe del cual los contras estamos orgullosos y agradecidos. 3, 80, un jefe de los que no aparecen todos los días, un esposo, un padre, un amigo cuya amistad no tenía precio. La historia de Nicaragua quedó marcada para siempre en el libro que no se puede borrar, el de nuestros corazones, y este libro tiene nombre, año, día, y un propósito. Enrique Bermúdez Varela, febrero 16, día de la resistencia nicaragüense. Comandante 3, 80. No solo te decimos descanse en paz, también te decimos. Presentes. Saludos contra.